¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues os vamos a presentar un lugar súper, súper chulo que tenemos aquí cerquita de Valencia, más concretamente en Castellón. Es el Embalse de Sichar. Y hemos llegado hace bien poquito y mirad, hoy vamos a hacer una barbacoa que casi nunca, casi nunca hacemos, pero nos apetece muchísimo hacerla. Y os vamos a enseñar el lugar porque es magnífico, es de los sitios que a nosotros nos gusta venir, sitios naturales, espacios naturales. Y este Embalse es precioso que no os podéis perder. Y vamos a empezar hoy haciendo una barbacoa. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué vais a hacer? ¡Una torraeta! ¿Una torraeta? ¡Sí! ¿Logo vamos a apestar en la Yayi? ¡Sí! ¡Ya te veo! ¡Hace años que no hacía una torraeta! ¿Sí? ¡Pero años! Aquí tenemos una paz absoluta. Yo creo que vamos a dormir fenomenal en este lugar. Bueno, tenemos un poquito de cobertura, ¿eh? Hay un poco de cobertura. Aunque a mí me gusta estar sin nada de cobertura. Aunque los niños no, pero a mí sí. No tenemos antenas por ahí perturbándonos el sueño. ¡Me he pillado! Este es nuestro menú de esta noche. Chuletitas de cordero, embutidito, lomito y ahí tengo unas brochetas Teriyaki. Ya veremos a ver qué tal está todo y si nos lo comemos. Ya por fin se han encendido las ascuas y ya podemos ver cómo nuestra chichi se va haciendo. Cierra, 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 que se meten los mosquitos. Y este así ha quedado. ¿Cómo ha quedado? ¡Guau, chavales! Una barbacoa que hacía un montón de tiempo que no hacíamos. Eso requiere ajo aceite. Quita, ajo aceite. No, no va ajo aceite ni. Bueno, mirad dónde hemos pasado hoy la noche. Tenemos vecinos. Aquí de la zona de Castellón, un matrimonio con dos pequeños. Y otra ya allí. Mirad qué vistas más bonitas. Ella va a su bola. explorándolo todo bueno y mirad que pinos más bonitos está todo lleno de mesas de picnic por ahí como veis hay mucha sombrita basuritas ahí al fondo para llevar la basura y no dejar nada en estos sitios bueno aquí tenemos unos compis con camper es una zona con mucha mucha afluencia de gente de aquí de la zona que viene a pasar el día hacer picnic, hacer barbacoa el acceso es por ahí hay un poco de bachecillos pero bueno se puede acceder bien perfectamente y veis toda esta zona es pues mesitas aquel edificio nada es como un refugio no es nada por detrás aún siguen más mesas y más mesas luego nos iremos a otra zona que os vamos a enseñar también muy guay que es donde está la presa y una pequeña ermita bueno chicos pues aquí estamos haciendo el plato estrella de los domingos y vamos a hacer tallarines y vamos a comer a relajarnos un poquito ya están los tallarines tallarines hemos hecho tallarines con carne picadita y choricito que nos sobra noche de la torra ¿cómo está chicos? bien ¿están buenos? muy buenos cuando hay hambre ¿verdad? bueno bueno pues ya salimos del embalse de Sichar y vamos a pasar ahora por la presa y por una pequeña ermita que hemos visto también que está muy chuli y ya nos vamos para casa ¿qué dices? pues eso que todo lo bueno se acaba rápido se acaba ¿eh chicos? se nos acaba lo bueno se nos acaba lo bueno pero bueno no pasa nada continuamos hemos aparcado aquí en un pequeño descampado y vamos a ver la presa que está un poquito más para adelante qué bonito y allí a lo lejos a lo lejos a lo lejos es donde estábamos nosotros ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? mirad qué chulada con qué presión sale el agua ¿eh? eso te tiras ahí y te mandas a 500 metros vaya ¿eh? es que mira, mira, mira qué presión ¿eh? alucinante alucinante qué chulo vale, y ahora hemos avanzado unos 200 metros y el caminito que dice que es de la ermita está cortado ahora os lo enseñaré porque hay una cadena y no se puede acceder entonces hemos aparcado aquí detrás que veis hay una nave ¿vale? y ahora veréis el camino por donde se puede acceder pero creo que nada, es muy cortito nos preguntan a nosotros veis, hay una cadenita que no podemos pasar con el vehículo pero bueno vamos a pasar andando que está ahí ahí cerquita hemos llegado a una pequeña ermita que hay aquí cerquita del de la presa pero bueno me ha parecido bastante interesante porque es bonita está chula pero no podemos acceder está un poco abandonada está vallada somos los espíritus de la presa ¡Saluderos! 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 nos despedimos de esta salidita preciosa que nos ha encantado ¡A mí no! toda la naturaleza ¡Míralos! ¡Qué idiotas! ¡Sonido! 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 ¡Muy bonito todo! ¡Muy bonito! nos ha encantado esta zona es preciosa la presa el embalse el sitio de la zona reterativa también nos ha gustado mucho Y nada, nos despedimos en este vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!